Lo mato, ¿eh? ¿Ves? ¡Me vale verga! ¡Me vale verga! ¡A mí más! Vale, vamos a ir con estas runas con Kog'Maw, porque son las runas que más se juegan en el meta actual y están muy rotas, ¿vale? Cadencia letal por el tema de la velocidad de ataque, ya sabéis que con la W luego es bestia el Kog'Maw, es una puta metralleta. Triunfo para curar runas cuando asistimos o matamos, celería para más velocidad de ataque aún, perfecto, golpe de gracia para hacerle más daño a los campeones por debajo de 40% de vida, perfecto con la ult y además. Luego brujería, pues capa el limbo, ¿vale? Usar un summoner, corres un huevo, usas un kill o un flash y corres que flipas. Para escapar está muy bien porque Kog'Maw no tiene ningún tipo de salto, ni dash, ni hostias. Y tormenta creciente, cuanto más avanza la partida, más daño haces. Es harto guapo que pasa, gente. A ver, aquí estamos con Kog'Maw ADC. A ver qué tal sale la partida. Os comento un poco por encima, ¿vale? En ese maximista W, de ahí la Q. La W digamos que obtienes más de alcance durante 8 segundos, 130 alcance, está bastante bien. Infliges daño dependiendo de la vida máxima al objetivo como daño mágico, así que contra Xeno 3, por ejemplo, que son full tanques, viene bien. Luego por el tema de apasionos, pues cuando te matan, te mueves al campeón y en los 3 segundos o 4 más o menos, pues terminas eclosionando, explotas y ya está. La apasiona de Kog'Maw me pasa un poco mierda, sinceramente, pasa una vez de probar. Vale, a ver. Guau, se entiende la skin de fuego, tú, está todo guapa. Va, voy a perder minions, voy a perder minions. Vale, he perdido solo uno, está bien. Vamos a jugar defensivo en bot. Ya sabéis que Kog'Maw, como siempre os digo, es un campeón que no es de early game, es de mid early game, así que vamos a jugar defensivo con él. Mientras podamos farmear, todo bien. Farmeamos, que no nos pillen. La potencia es el cerebro, mira, en cuanto sea nivel 2 va a ser esto un... Joder, pero se ve un minion delante, what? ¿Qué cojones, tío? Juraría que había un puto minion delante, tío, qué cojones, tío. Oh my god. No sé. Daría un pasito para adelante, pero... Sin querer, pero vamos. Juraría que había un fucking minion delante. Bueno, chicos, pues lo he dicho, ¿vale? Luego tenemos el tema de la Q, que tiene bastante rango. Pega un gapazo en toda la boca. Al enemigo, vale, y pues bueno, digamos que le reduce la armadura. Puede ser una tontería, pero se nota bastante. Y la resistencia mágica también. Sí, el gordo. Quédate el gordo, no encuentres, ¿no? Vale, baja malza. Ok. Buah, Nautilus falló la Q. Ese flash sobraba, pero está bien. Holy shit. Y me he comido un torretazo. Ah, bueno, me he metido los huevos. No creo que me muera. Joder, he tenido que gastar. Aquí morí más. Ay, Dios mío. Dale, dale, pero dale, 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 cabrón. Que tengo la pasiva. Dale, 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 dale. Que tengo la pasiva. Ay, Dios, qué gente, tío. Oh, oh, oh. Ay, Dios, tío. Pírate, pírate, pírate. Ay, Dios mío. No se le opieron, no se le oído, que no. No se le oído, no se le oído, así es. ¿Qué onda como hace? Es que no sé qué coño ha hecho Mata. Sinceramente, Dios. Yo lo hice súper bien. Sí, los cojones como los huevos. Yo lo hice súper bien, coño. Ay, Dios, tío. No me lo hice, pero no me lo hice, porque no me lo hice, porque no me lo hice, porque no me lo hice. No me lo hice, porque no me lo hice, porque no me lo hice, porque no me lo hice. No me lo hice. Ah, la verdad, qué chingado. Dios, no me lo hice. Bueno, no pasa nada, pues lo he dicho. Lo bueno de Kojomau es que es un campeón que no es de regain, ¿vale? Así que si intentamos ir farmeando, quédate, gordo, Nautilus. Si intentamos ir farmeando e intentamos no morir, en Let's Game tenemos la partida, más o menos. Medio hecha, pero aún así vamos 1-3. No vamos muy bien, que diga más. Pero bueno, al menos tengo un assist. Luego salgo. Y la kill se le quedó 3, no, felios. Así que es algo a tener en cuenta. No hay que usar mal mucho. En serio, tío, el minion, joder, que he rapeado a muerte, cabrón. Es que he jugado bastante agresivo, pero porque he visto que el otro está ahí jodido, digo, a ver si le puedo dar a bomba, así que ya. Y si no, el A3. Para más, el jungla enemigo es, uff, un Fiddlesticks, tío, que puta mierda, en serio. Lo odio. No maximizamos los W, ¿vale, chicos? Estos son W, que son muy, 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 muy importantes de tirar, ¿vale? Son bastante beneficiosos. Vale, ahí está. No me ha dado con la Q, perfecto. Nautilus o no, pero igual, ¿no? Uy, que miedo. Quizás este Kogma, o Kogma, que diga el otro. Uh, me he puesto un arco, yo. Vale, buena esa. No, Fiddlesticks, te moriste. Nada, vete para atrás. Bueno, esa. No tengo vida, Fiddlesticks, no voy a entrar. Me he puesto el comboazo, ese comboazo que hace. Vale, le he dado con la E. Ya sabéis, la E lo que hace es tirar esa mierda corrosiva, ¿vale? Hacéis un poco de daño al enemigo y le está Fiddlesticks aquí en bot, yo creo, ¿eh? Elfi de enemigo, elfi de enemigo. Y lo que hace es que los campeones que pisen la esa mierda, pues se quedan ralentizados. Ralentiza bastante, ayuda bastante a Kogma para pokear. Ah, falla de minion. Se está haciendo el bicho de, se está haciendo el bicho de río de bot. O a eso iba, pero se lo ha dejado de hacer. Eso es que viene, yo creo, o se está haciendo de ahí. Vale, se está haciendo de ahí. Lo más bueno es que pueda, que puede bajar el Fiddlesticks perfectamente, hay que tener cuidado aquí. O puede ir a mirar una de dos. Están jugando súper defensivos y eso que van bien. va a seguir de primeras a por el item este vale, a por el son de escaramuzas vale, buena maza el jone va 3-0, eso va a ser un problema no se lo jone, no se lo mauri pero por qué no te los que están que siempre está atrás tu jone, ya en parte tengo que jugar un poco más agresivo también vale, le he dado 3 básicos de gratis que asco me da esa habilidad tío, da si o si a mi macho que tal gordo no me lo voy a tener que hacer ya no tengo, no tengo que vale, he pillado el minion vale, tengo la ulti, la ulti lo que hace es lanzar esos escupitajos al aire, vale? como este de aquí buena creo que la mato, vale, muy buena utilus tengo ultis, la he no le he dado fuck dale, dale a full, tú dale tengo barreras, no, pero no pienso en minion fuck vale, el feed enemigo está en top, así que sin problemas lo único jone es ese puede estar lojando a jone, no lo sé no, no vamos a base voy a pillar la botella mejor yo creo para tener un poco más de movilidad y siempre que va a ir pillas dos ping jone está bajando ah, pero no está nadie ahí hay que agarrar un cupo de armadura y ya le entro el que sí es ese bot es ese bot es ese bot pero y como estás perdiendo contra un jone siendo malza tío porque me chingaron bueno ya veo mejor explicación que hay wey si, si, si mucha mucha ese feed enemigo está rodeando demasiado wey yo solo me muerto una vez en teoría en teoría no voy perdiendo en teoría no voy perdiendo en teoría el jone es el que se perdió porque yo voy 1 a 1 que el jone no pueda 3 vale, ese es ese bot es ese bot yo voy a bot yo la voy a bot dejen de pusher no pusher no pusher ah, ya me vieron me vieron me vieron que no, tío está jugando muy atrás porque no, tío no juega atrás porque tienen guardado el río y te han visto a distancia tendrán un guarda aquí puesto o porque que coño si tienen el puto guard del río en melón joder que no joder con el puto lagite estoy fallando mucho minion que asco yo diría jugar al agitear yo diría jugar al agitear estoy perdiendo mucho minion por intentar ay el gordo, quedatelo a la mierda no me han pillado no me han pillado a mi también no me han pillado creí que tenía el heal la verdad que ay dios mio es útil vamos a matar al al shen flash r estamos quisiera tener un super así de bueno jamás jajajajajaj joder La puta de Kog'Maw es que depende mucho en early sobre todo, depende mucho de su compañero y depende del equipo. Es la puta que tiene que aparecer en el early game de Kog'Maw es un poco mierda, además no tiene ni salto ni dash. Así que luego ya es la metralleta humana, pero por el momento la cosa va a ser jugar defensivo. Ya no podemos hacer nada, piensa que nuestro feed cuanto va. No he mirado cuanto va, pero bueno va 3-4 dentro del que cae. Segundo Dragon Musharan. Tiene las de ganar 100% ahora mismo. No es por nada Filipe lo que estas haciendo. Joder el puto mierda es este con la habilidad, vámonos, vámonos, vámonos. No Nautilus, pero mira el río. Mira el río loco. Uff, menos mal, menos mal. Vale, heraldembot. Baja de quien pueda. No, pero no pelees, no pelees. ¿Qué, pero qué? Yo no voy a... WTF, pero por qué ha peleado tío? Va, dale a full, dale a full. Hijo de puta. Va tío, en serio. Nada, paso. Nada, paso esta partida. Paso de jugar a EC tío. Nada, por culo a la EC. No hay otra linea, tío. A jugar solo. Mito, bofuglio y esto. Eso es lo suyo. Para todos los que me estéis viendo desde YouTube, os agradecería que me vierais desde Twitch. Necesito gente. Me parece bien, palma. Un saludo, wbt. Pero no vamos Marga o es torre por torre porque votamos la de todo por lo menos. No digo que no, pero... Es que el filete sí la cagó, mujer. Me pidió al Johnny, un hueón. Es que yo siendo cogmao no puedo hacer nada en Erling, tío. Hasta ya no sale el game. Es que no puedo hacer solo tanto una puta mierda. Tomo flech. Voy para allá. Te muere. Nice. Ese se va... Uh. Vale, no. Es la copia. Es la copia. Vamos a seguir pulsando. Se murió Johnny. Vale, va. Por fin la maté el hijo de la gran puta. Bueno. Yo no sabría ir chapelar ahí. Vamos a fular la torre. Se muere, se muere, se muere también ese. Se muere, se muere. ¿Y ahora esto? Tentlo. La semos. Yo tengo mis... Mis... Mis ligaturas de ron malicious todavía. Ya. ¡No, vámoslo! vámonos. Va... nos romper... Corre, 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 corre. Si escapa, si escapa. Yo no voy yo. Vale perfecto. Voy a ayudar a él. vale, va muy fedeado Johnny, cuidado con Johnny la ulti me la, el gordo me lo quedo yo con la, y joder, no me dejo vale, esquiva la ulti, así que buena buena ulti nada, no ha llegado a mi ulti tienen tanques, dos tanques y mod no me quería hacer eso, pero lo voy a tener que usar puto maná, no ha tenido maná para la ulti van a venir, ahora mismo Nautilus, ten cuidado tiene que vender la torre, si no van a matarlo pongan ping, pongan ping voy, voy, voy la estan cagando ahora el equipo enemigo bestial, iba bien pero la esta cagando bastisima estamos buenisima, buenisima voy a botar la mierda vale, yo voy a topside la botamos con los basicos fios o tiro el heraldo, lo voy a tirar mmm, ese heraldo, tira la torre antes tira la rapido, vale el heraldo ese no, no tenia que la tirar en otro momento no, pero dejame el farm en fin, que tienes el sapo y tiene oh, a ver digamos ah, mira gordito me quedo sin gordito me quedo sin gordito esta un poco difícil pero no se puede ganar no importa, no importa si esta fedeado al Jone yo le puedo tirar mi R ya vale, estoy solento os habéis dicho que iba a toby, no habéis visto ulti de send, ulti de send yo voy para allá pero no sé si voy a llegar a tiempo yo tenía que seguir puseando, viendo que está todo el puto mundo allí voy a bot eh, vamos a hacer el pelea ahí ya que estoy bajando, aprovechemos pelea, pelea, sin pelea pero esperadme joder esa ultima, madre mía madre mía tío ya la metralleta humana, la metralleta humana se muere, se muere vale, perfecto hacerlo luego vosotros vale, uh, está bien vivo estos dos cuidado tengo duda que jon está vivo no sé no se se le decía más que nada a nautilus vamos a por esto vale, ha gastado flash worthith está bien no me pirabas en 1300 tengo ah, pero es que no me lleva para lo que quiero ah, pero tengo que vaciar no sé lo pan casero pues un besito muy grande a ti dice vámonos pues lo que os decía, vale chicos la espada del rey arruinado es más que nada a la hora de activarla además de que tus básicos hacen más daño dependiendo de lo tanque que es el equipo enemigo con la activa pues robas vida y parece una tontería además ralentizar bueno, roba vida haces daño ralentiza bastante y se nota la verdad murió por eso anda con un cazador y un cazador y un cazador definitivo cazador definitivo de la runa me queda el red no, no, no no me la voy a mirar sin no Tendría que estar aquí adentro ahora No, no están los pollitos Déjame esto a mi Vale, ahí está Voy para allá Voy para allá Voy a tirar la gancho, cuidado Vale, perfecto Le llegas a pillar y yo creo que le podríamos haber peleado Me voy a top Vale, voy a medir Porque es que veo que os vais a pelear No me fío de vosotros cabrones Me voy a top No soy de Black, Barón dicen No, ni de coña Barón Ni de coñísimo No me gana ni entre top Cuidado con Autilus que puede estar el 3 ahí Ahí está el 3 Vale, vienen para top Atentos Si agarras a alguien Autilus va a agarrar a este prender Va a agarrarlo Ahí, bueno Focus, Aphelios Yo estoy bajando Lo que tarde en bajar, ¿vale? Vale, nada, está bien No, no puedo pulsar más Pero sí que no tengo Me quedo, me quedo Yo tengo Teleport Cualquier cosa tengo Teleport Pero no pulsiones demasiado Que no tenemos visión de ellos Ya, por eso mismo Ya, por eso mismo No me gusta hablar y me piro Ya, es que la Q quita tan poco, tío La Q Se nota que es AP ¿Qué hace? Yo estoy baqueando Ya me pillo el laguinso Y con esto ya partimos culos Ya sabéis, chicos El laguinso es lo bueno que tiene Que además de que te da penetración Tanto de mágica como Como de armadura Tus básicos hacen más daño Y encima Los ataques básicos le otorgan Velocidad de ataque durante 5 segundos Y se va acumulando O sea, sé que tú vas lanzando capos Y hay un momento en el que es Metralleta Perro Mejor Teleport de la partida Uy, mira quién está aquí Es este, es este Vale, dejadme la kill si podéis Tanquea tú, Nautilus Vale, bueno Vale, bueno Nice Puseo este y me piro Quería hacerme el red enemigo Pero me da a mí que good luck ¿Se los dice o no se los dice? Uy Prepárense para el dragon Porque el jone y el 13 Están por aquí Ya tengo la barrera, bro Me gustaría pusear esto Pero van a venir a por mí No hay que hacer el dragon mucho Porque están muy pesadas Tienen que jone Nos baja, nos baja todo jone mucho No te vayan a confiar Va, que, va, que Mala ver Vamos a ir ahora por el huracán de runan A ver si me llega para el fervor Y ahora pusea rápido y regresa al dragon Porque va a haber pelea por el dragon ahorita Ahorita va a haber pelea por el dragon Ya La trick está Ok Lo voy a sacar Lo voy a sacar Yo se habría dicho esperar Sinceramente O pelea No se habría dicho esperarme ahí Pero bueno Ves No, ha sido porque Fieldstick el enemigo Lo ha hecho como el culo No ha tirado bien el mail Mira ¿Y el nautilus que hace Por atrás Si es el tanque? Yo que sé Tendrá miedo Yo he hecho nautilus miedoso No, que hace Pero ¿Por qué se mete ahora? Yo ya no veo dragón ahí No sé por qué están peleando El dragón no pelea mucho Ahí sí la canturearon mucho Yo no sé qué Ah, me van a botar la torre Bueno, van a tratar de botarme la torre Vale, yo me quedé al red Voy para allá No me la van a botar Yo estoy yendo Yo estoy yendo Va bien, me la van a botar ¡Hola, Virgo! ¿Lo que pega al Shen? ¿Tiene Guinsoo? ¿Qué putas? ¡Peta de c... ¡Uy! ¡A ti hemos ido a... A ver, no hay retornos No, a mí me pueden hacer ahí I need help Me piro Cuidado que va a haber pelea Cuidado que va a haber pelea Cuidado que va a haber pelea Salíte de ahí, Silestick Te van a reventar ahí Mira, por el lobitos El asferio se estaba flanqueando por un lado Por eso A ver, pero no vayáis Joder, es que habéis todos juntos, cabrones Voy a hacerme el bicharrío Tengo que regresar a currón Pero... ¡Ah, no! Déjenme la fruta Tened cuidado que tiene... Van a intentar pelear ahora Nautilus, ¿no tenés armadura Petria, pa? Bueno, se ha hecho el... Gargola, tío Cargola, Nautilus, por favor Porque tenés que aguantar el daño Vamos aquí por afuera La pelea de dragona Pudimos haber ganado Me he pirado Voy a bot ahora Hay que ir a bot a defender Si o si Mira patita Que no tengo oro Johnny debe estar por la zona ¿Qué pasa ahí? Ah, ha habido pelea en el mod En top, ¿qué digo? He pushado a la muerte entonces Va, voy a mid No se leí den Siento si me estoy leyendo en el directo Siguiendo a mid Va, el varón Se van a hacer varón Puse ahora a full porque Se está haciendo varón, creo No, porque ya lo he usado Si Fiora puede medianamente entrar Vale, voy Yo estoy yendo, Fiora Vale ¿Qué? What? ¿Qué cojones? Vamos, sí, sí Yo estoy yendo Pero Ya sé Yo soy en la EC No puedo ir yo a full Vale Va a venir este para acá Ahí está La metralleta Es el TP de mierda La fucking metralleta La metralleta Ganemos la partida Ganemos la La podemos ganar Eh, varón Varón, varón, varón No se puede porque Estoy muy temprano Para volar Claro, por eso mismo Pero si puse otra vez Botón, que sea alguien Llegarle aquí Ya más, siendo manza Se puse rápido Vamos, vamos, vamos Esta partida se puede no No, vamos, viene la Ferio Se puso, mamón Voy a pushar Qué susto me ha dado ¿Para qué ha tirado la última, eh? What? What? La emoción, hombre Por la emoción El Drey sale en 34 No hago esto y me piro para allá Voy La Ferio tiene ganas de matarme Vale, piro base Vamos al Drey rápidamente, chicos Ya tengo el Huracán de Runen Perfecto Ahora, sinceramente, estoy por pillarme El Fajín de Mercurio por el CC Pero necesito resistencia Necesito aguantar Así que el Cetro Cristal Estaría bastante bien Ir una especie de híbrido Pero vamos a hacer una cosa Me voy a pillar al Filo de la Cordula Más que nada por la pasiva Porque si infliges Un huevo de base De daño con el básico Junto con el huevo básico De espadero De Guinso Más Huracán de Runen Puede ser eso Una puta salvajada Así que es verdad Que voy a aguantar menos Pero como me dejen dar golpes Están todos muertos Lo único es eso Que me dejen darlos, claro Me despuso esto Vamos a ver Vamos para allá Voy a dragón Voy a dragón Estoy llorando Voy llorando Ah, lo pueden hacer Voy a pushar una Un poquito más Voy a bot yo A partida se puede ganar Lo bueno de como juego es eso Que ya en mid Let game Meto una puta salvajada Ya la habéis vista Cuidado en mid No peleáis en mid Que tenéis la de perder No peleáis Haced que pierdan tiempo Pero no peleáis No peleáis No peleáis Hacedme caso Cuidado Pile Que iba el Fresh Vale, ahora van a venir Para acá Vanos Nautilus Vale, ves No me pueden dejar aquí Porque yo Voy a dejar No me 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 voy a dejar Ay, mira quién está Ahí Vas Dale, dale Pógele con la Q Pero antes la Q Tío Ay, Dios No, no, ya no O sea, la Q Es mucho más rápida Que tu ulti Vale, buena esa Ponte la torre El puto Heraldo Lo mato Que puto Vale, si le das No le doy Pues le voy Vamos, vamos, vamos Ah, quería tirar eso Tío Lo mato, eh ¿Ves? Me vale verga Me vale verga Me vale verga A mí más El puto Cojmao Esos escupitajos Tú Que ande Le te hago al otro Al pobre Yone Tío La verdad Es que lo Lo burfeo Yo pensé Que te iba a matar Bueno, pues nada Chicos Si os ha gustado Like Si no os ha gustado Dislike Dejadme en la que De comentarios Que os ha parecido Y siento al principio Pero Cojmao es así Ya, hasta el siguiente Dejadme en la que